hola amigos aquí estamos en un vídeo más donde hoy vamos a revivir lo que es la cochiquera ya que no no tenemos ahorita si salir de casa entonces ya que llegó el tiempo de lo de los cerdos verdad entonces nosotros vamos a meter unos aquí aquí nos acompaña seño ahora que ya está barriendo y hasta josé cristóbal papito hola ahí está entonces aquí ahorita pues vamos a pegarle una barriguita y a quitar las tablas porque era donde tenían unos conejos tal vez esto le sirva a alguien verdad para que tengan la idea aquí está tramo por tramo cerdito por cerdito verdad aquí van este aquí hay otro tramo ya estaba se mira como abandonado pero ahora ya van a ver cómo va a quedar si no tenía abuso verdad y ahorita pues ya ya vamos de nuevo y como ya ya uno va pensando que para navidad hacen convivios entonces el asunto es tener algo uno también y distraerse uno un poco verdad así como ven este este chiquero de aquí si este alcanza para 55 cerditos todo ahí tranquilo miren ahí está su cojama y ahí está entonces venimos venimos y abrimos aquí ya estamos adentro del barandal aquí tiene su propia agua acá digamos donde van a a vivir los animalitos ahí miren y ahí tienen su comedero ahí ya tienen su comedero aquí ya tiene todo y así quedaría miren ya se mira bien bonito todo esto ahí tenemos un poco de materiales y todo para que no se nos moje y así vamos ordenándonos un poco verdad este ahí está mi esposa pues ya va riendo porque ahorita después de todo esto nos vamos a ir a traer los los cerditos verdad ya los cerditos cristian jose hola usted es el que les va a dar de comer a los a los cerditos hoy vamos a tener trabajo le da comida también a los pescados entonces con este no puedo meter ahí no me van a fachar ajá y si la tierra o los cerditos grises tengo un color perfecto gris para como facharte si como iguana ah bueno solo que no se mueve desde castirol ajá o caimitas eso ya me descubrí ya están preparados así ya está preparado entonces miremos ahí ya ya señor ahora pues ya limpio lo que son estos chiqueros ahorita ya van a estar ajá aquí poco a poco siempre va aquel día tuvimos 60 la verdad es bueno tener animales porque ahí se ayuda uno bastante es un dinerito extra que se va ganando uno y lavarlo ajá nada a veces le te comida verdad ya no ya no molestarían ajá ajá entonces nosotros tenemos que ponernos al 100 pilas ¿verdad Cristiano José? así entonces así quedaron todos los chiqueros miren ahí va para uno este era un es un diseño para cuatro cerdas cuatro cerdas parinderas y el barraco entonces hay para cinco espacio para cinco ¿verdad? y aquí está la maternidad que ya aquí está ella la cochita y y así que ahí ya solo venían y a los cochitos estaban pequeños y se engordaban ya ahí de este lado ¿ve? pero ahorita solo vamos a engordar y de ahí los pasaban para ahí porque si los dejaban así se iban naciendo y secos cuando miraban hasta por allá al río iban llegando ya ¿por qué? porque se salen por los hoyos por los hoyos al estar delgaditos ajá pero va a estar gordos gordos y intenta pasar nomás a la cabeza y le pasa ahí se queda en trabajo así es hoy hoy tenemos una vaquita va Cris y José ¿no nos la querés enseñar? se llama Tatiana Tatis allá ya fueron a traer el chivo con Cris y José ahí ya fueron a traer el chivo tenemos a Cris y José tenemos que hacer queso ahora hacemos queso tomamos leche tomamos leche temprano con café con café pero yo no tomo leche tomo leche con conflex ajá con conflex tomas leche así pura con otras cosas ya no mucho ajá no tomas este licuado de banano con leche ajá con banano ajá mostrémosle la 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 tatis digo que pasaría ahorita que que quiera estar yo pasando haciendo ahorita ajá estar nadando nadando en la piscina miren allá están los pescados ahí tenemos pescados ajá Tatis Tatis, Tatis, Tatis y ahora el conciano al ciruelo le pusieron un nombre Plebeyo 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 entonces les vamos a mostrar aquí a la Tatis que ya está ya está descansando ahorita porque ahorita ya fue a comer tiene pastal ahí está la Tatis esta vaquita en sí ahí está miren ahorita la vamos a fumigar porque ya viene el tiempo de las moscas entonces para que ya no caiga es la número 128 esta vaquita pues ya está dando lo que son ahorita aquí con otros acaba de caer está dando 7 litros pero en sí ella está capacitada para 12 litros hola a querer salir en la cama así está la vaquita y allá está el ciruelo para que lo vean miren él no le gusta estar en la en la cojama así borotado está pegado ajá allá está vamos a mostrarles también el el chivito de la Tatis 6-7 litros son los que tenemos suficiente para para tomar uno todos los días con banalitos con leche plátanos con leche ahí estamos día de estos van a estar viéndonos ahí cuando estemos trabajándolos para que vean cómo se se ponen de bonito va ahorita pues nos está fregando las moscas como es tiempo de humedad todas empiezan a a nacer así es que aquí siempre tenemos que andar viendo qué se hace de verdad porque hay que ir ganando y haciendo y trabajando entonces pues y a la vez pues se distrae uno hay que entretenerse ahí vamos ya quedó bonito todo bueno pues aquí ya estamos ahí más que todo ya lavando lo que es el chiquero ya que se barrió y todo entonces los cerdos se van lavando así con esta agüita miren y se bañan siempre todos los días porque ellos se tienen que estar bien bañaditos para que no padezcan de calor y y de aquí para allá pues ya va saliendo el agua miren entonces todo es una una cadena aquí ya vamos limpiando de una vez y lavando los los chiqueros así va a ser todos los días lavar lavar y darle la comida se le da la comida la mañana mediodía y en la tarde la mañana mediodía y en la tarde entonces así estamos y espero que les guste estos videos ¿verdad? ¿qué? así no te cacho bueno pues los cerditos ajá entonces espero que les haya gustado estos videos y eso es lo que hacemos nosotros en la vida cotidiana y allá está cayendo el agua de la pecera y a la vez está regando miren entonces todo está bien organizado y gracias a Dios pues ahí estamos bendiciones a todos los que nos ven y adiós señora adiós